Música Reserva Natural Municipal Santa Catalina, ingreso Garibaldi Municipio Lomas de Zamora, gobierno de la comunidad y acá está la estación a 700 metros caminando por un sendero y luego doblando a la izquierda Voy a esperar el paso de los trenes y lo voy a compartir con ustedes No se pierdan el video Música 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La estación Santa Catalina se inauguró un primero de agosto del año 1886, queda en el punto kilométrico 39 desde 11. Ferrocarril Sarmiento, desde el año 95 creo que se está operando, está siendo operada por el Roca. Y se encuentra dentro de la Reserva Municipal Santa Catalina, partido de Lomas de Zamora, municipio Lavallol. Por estas vías pasa el ramal Aedo-Temperley, que tiene una longitud de 26 kilómetros. En realidad es Reserva Natural Municipal Santa Catalina. La Voy a ver. bueno acá estoy caminando por donde en algún momento hubo una vía seguramente algún galpón de cargas que habían todas las estaciones imagino y esta estación que es la niña bonita del recorrido, a Edotemperley en medio de una reserva ahí se escuchan trenes el mismo tren que pasó recién va a volver ahora y chicos festejando un gol miren esto, es un mundo aparte ¿cuántas veces he pasado por acá con el tren? pasa el carbonero también una construcción el ferrocarril acá es doble vía dos andenes y acá va a haber muchos mosquitos allá hay otra construcción perdida mira en el fondo gracias a todos los dos vamos a dejar el tren todo lo que yo digo es la que yo me voy a terminar me voy a hacer a las casas cosas lo que me voy a hacer y me voy a hacer lo que yo voy a hacer Acá los límites lo pone la naturaleza Hasta ahí se puede ir Hasta allá se puede ir Está lleno de senderos, ¿verdad? Ahí hay un grupo, aparentemente una visita guiada Los fines de semana esto está full Hay mesitas para descansar bajo los ceibos El cartel Santa Catalina Acá vemos lo que queda De las palancas de cambios De señales Pensar que esto en algún momento funcionó Hoy en desuso Nunca tuvo cabina Siempre fue manejado desde la estación Entonces Creo que un mástil acá son los baños y acá hay un monolito parroquia del Sagrado Corazón de Jesús Viernes Santo de 1989 hay otras viviendas sé que no siempre fue lindo este lugar ya que hubo algunas historias lamentables que pueden googlear y una vez alguien nos escribió de esta estación ya lo dije varias veces creo que era un auxiliar dijo yo sigo los videos cuando vas a venir y bueno llegó el momento acá estoy y el cartel que es enorme la misma formación que fue recién la locomotora A910 que es que es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto acá, miren las mesitas que les digo, un lindo lugar para los que les gustan los trenes, se toman el Aedo Temperley, tienen combinaciones con el Roca, con el Sarmiento, estudian bien los horarios, toman unos mates, disfrutan un poco la tarde y vuelven. Programa Nodos de Biodiversidad, revegetamos con nativas para restaurar ecosistemas. Estás en un punto nodo. Y hay todo info por código QR, bicicletero y zona recreativa, mucha gente viene en bicicleta también. Acá hay un vagón, Reserva Natural Municipal Santa Catalina y un cartel que señala a los sanitarios. Acá están los senderos. Vagón de interpretación. Todo muy lindo, todo muy completo. Cestos de madera para los residuos. Y acá los sanitarios que están abiertos, como corresponde. Digo como corresponde, pero muchas veces no ocurre. Recién el aroma me trasladaba, el aroma a los eucaliptos. Me trasladaba emocionalmente, vamos a decir, a la base del Cerro La Piedra Movedí, Santandil. Porque amigos, como les decía recién, estar acá es estar en un mundo aparte. Todos conocen este recorrido del tren, lo han visto en mis videos. Es un tren que pasa por zonas precarias. Turner, kilómetro 34. Las afueras de la tablada. Y acá tenemos el seibo, mucho seibo. Flor Nacional de Argentina y Paraguay. Rincón Matero. Y yo la verdad hoy no hice tiempo a traer nada. Porque estaba jugadísimo con el horario. Hoy a la noche voy a hacer una cobertura que ya van a ver. Voy a participar de una jornada de uno de los trenes de trabajo, de la asmeriladora, en la zona de bosques. Un video que les recomiendo, por eso es importante, se suscriban al canal Pablo Marti Crenz. Que sigan la página de Facebook Locos por los Trenes. Y que activen la campanita, ¿no? Para estar al tanto de todo lo que acontece como nuevo. Después están cada uno si lo quiere ver o no. La suscripción es completamente gratuita. Las suscripciones de YouTube no implican ningún compromiso. Solamente apoyar a los creadores y estar en contacto para las novedades. Ahí están ingresando al vagón. Es un grupo escolar. Sendero de los juices. Y miren que original. Hotel de bichos, dice. Y los bichitos que acá se pueden meter donde quieran. Si te cruzas con un animal silvestre, no lo alimentes. Sabemos que no todas las comidas le pueden hacer bien. Y ellos justamente se alimentan de lo que les ofrece la naturaleza. Salida por los aromos, por Garibaldi. Yo vine por Garibaldi. Y acá hay unos paneles solares, seguramente para carga de celulares. Pero bueno, están los cables cortados. Que bien me vendría. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bosque mixto. Vamos a chusmear un poquito ahí adentro, a ver qué hay. Ven lo que les digo, acá hay adoquines. Esto me recuerda muchísimo a Tandil. Los eucaliptos. Y los eucaliptos. Sendero del pastizal. Pastizal pampeano. En este ambiente predominan las gramíneas y herbáceas. Aquí encuentran refugio y alimento a las distintas especies de animales que habitan la zona. Acá creo que estamos en Lavallol. Si me confundo están los comentarios. Y vamos a aflorar un poquito esto, ¿no? La calcomanía de Grisú. El boliche de Bariloche. Furor en los 80, 90. Furor en los 80, 90. Haraisar al Furor en los 90 segundos? Tibor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!